Yo que jugué todos los juegos en esas cosas del querer Mordí la fruta más sabrosa, tal vez robada del Edén Y entre los juegos que he jugado, mezcla de dicha y de placer Jamás degué lo que tenía y sin medidas me entregué En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Y tras del juego que jugamos, los dos perdimos el Edén Aquella fruta que mordimos, estaba prohibida en el querer Y entre los juegos que he jugado, mezcla de dicha y de placer Jamás degué lo que tenía y sin medidas me entregué En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez Siempre jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer A otro le dabas tu querer A otro le dabas tu querer Él Él Él